¡Muchas gracias! Hay salido a Rubino con un palacio de la frente Hay los primeros marzo, aquí en la policía Rubino no puso manos que palas un huevo a pie Rubino no puso manos que palas un huevo a pie Rubino no puso manos que palas un huevo a pie Rubino no puso manos que palas un huevo a pie Y el tema no puso manos que palas un huevo a pie Rubino no puso manos que palas un huevo a pie Ahí le dice el guay, cari, guay, no se va Después a tu palo, cuécho lo viento en la judicia Después a tu palo, cuécho lo viento en la judicia El corte dice el final, la palabra fea Tuvo de ver que pagar en la muerte de doy Andrés Tuvo de ver que pagar en la muerte de doy Andrés Hoy por la secuencia, hoy por el pasado Cuántas luminosas lindas para el doble de los papás El corte dice el final, la palabra fea Tuvo de ver que pagar en la judicia El corte dice el final, la palabra fea Yo no quiero, no se va Tuvo de ver que pagar en la judicia Pero el palo, cuécho lo viento en la judicia ¡Gracias!